1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 Que tanta ropa dice que no te va nada en la planta Para decir la sola voz, un pepito de pared más Una pesada ropa, de sobrantosa, más de su alma Que todavía la estrella debe enseñar y escuchar Cucurucu No llores, no llores. No llores, no llores, no llores. No llores, no llores. No llores, no llores. 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 No llores.